Corralón Belgrano, Avenida Belgrano y Ejército del Norte, todo para la construcción. Corralón Belgrano, precios imbatibles, mejoramos cualquier presupuesto. Corralón Belgrano, Avenida Belgrano y Ejército del Norte, teléfono 3815-902-000. Corralón Belgrano. PFA Seguridad Privada. Trayectoria, vocación, perseverancia y autocontrol. Contamos con personal profesional en prácticas de artes marciales. Cuidamos lo más valioso, tu familia. Custodiamos todo tipo de objetivos, consorcios, barrios privados, comercios. PFA Seguridad Privada, teléfono 3815-8373-11 o entra en www.pfa.com.ar. La mejor comida está en la Quinta Ciudadela. Menú económico de lunes a viernes al mediodía. Gran variedad en pizzas, sándwich, minutas, salón o delivery. Visitanos en Avenida Roca 1909, teléfono 420-2465 y 3815-1365-94. Encontranos en pedidos ya como La Quinta Ciudadela. Midgard Beer House. Ofrecemos variedad en desayunos, meriendas y almuerzos. Especialidades sin tag con todos los cuidados necesarios. Gran variedad. En Midgard te podés sentir tranquilo y venir a disfrutar un momento con amigos o en familia. Midgard Beer House. Valcarce 109. Horarios de atención de 7.30 a 21 horas. Encontrarnos en Instagram como Midgard Resto Beer. Provincia Mía. Sábados de 13 a 15 por LB7. 102.7 FM y 9.30 AM. Provincia Mía. Con la conducción de Gonzalo Zoraire. Desde Tucumán para todo el mundo. Por www.lb7.com.ar Estás compartiendo Provincia Mía. Con la conducción de Gonzalo Zoraire. Volve a escucharnos en almamusic.ar ¿Qué tal gente? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Provincia Mía. Programa número 47. Desde que comenzó esta secuencia de programas culturales. Estamos en LB7, 102.7 desde San Miguel de Tucumán. A M930. Las vías de comunicación 381-4419-514. Bueno, nada. Hoy tenemos invitados de lujo. Los Castillos que ya están acá en el piso. Bienvenidos. ¿Cómo estás Luisito? ¿Cómo estás Martín? Buen día, buen día. A toda la audiencia. Gonzalo, ¿cómo estás hermano? Acercalo un poco más al micrófono así. Estiralo. Sí, tiralo, tiralo. Se mueve, ¿viste? Es direccional. Así que, bueno. La gente que estamos en Duplex por Radio Horacio Guaraní. Y también en AM 1170. Radio Mi País. Desde Urlingam. También para todo el país. Y desde FM Laser, ¿no? 103.5. ¿Cómo están? Bien. Bien hermano. Contento. Feliz Pascua para todos. Antes que nada. Para toda la audiencia. Para todos los amigos. Y bueno, nosotros contentos. Porque venimos, vamos preparando para un fin de semana bastante movido. Agitado, ¿no? Agitadito. Pero bueno, contentos, contentos. Porque hay laburo. Porque hay cantadas. Que es lo que nos lleva y nos emociona a todos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, mañana tienen la misa criolla en San Javier. Así es. Se sube por Villa Nugués. O por Tapia. Tapia, bueno, para los que estamos en la ciudad, es mucho más lejos, ¿no? Un poquito más. Así que directamente por Villa Nugués. Para que la gente pueda ir y disfrutar de este evento. Que van a estar con Romy Navarro. Con Sofí Fernández, si no me equivoco. Muchos amigos cantores. Sí. Y va a ser, bueno, una jornada muy linda. Invitamos a todos los amigos de acá de San Miguel de Tucumán a vivir esa tarde maravillosa. Y bueno, vamos a cantar canciones de la iglesia, obviamente. ¿Qué han ensayado? ¿Qué le ha tocado? A nosotros nos ha tocado la canción de los reyes. La canción de los reyes. Ah, bien, bien, bien. La verdad que es una experiencia que la vamos a hacer por primera vez y estamos contentos. Qué lindo, de Tacorralo, ¿no? De Tacorralo. Qué lindo. ¿Cómo es Tacorralo? Es un pueblo chico. Un pueblo chico de 4.000 habitantes, ¿no? Sí. Aproximadamente. Contamos con la hostería, con las aguas termales. Qué lindo eso. ¿Cómo hay que hacer para ir a las aguas termales? ¿Te vas a un lugar, a un predio o...? Te vas directamente al hotel, a la hostería termal de Tacorralo. Sí. Y ahí reservás. Tiene una pileta de natación. Ajá, está concesionado, digamos, para que la gente vaya, pague y viene ahí. Qué lindo eso. Un lugar muy lindo, muy lindo. Mucha tranquilidad, la gente muy amable. Sí, muy pueblo, muy pueblo, ¿no? Y ya los conocen a ustedes. Sí, nosotros desde muy niños que representamos al pueblo por medio de la música. Así que sí, la gente en sí, a toda nuestra familia, padre, madre y hermano, nos conocen. Conocen y saben que somos los representantes de ahí. Y esta radio está todo el norte argentino, ¿no? Así que, bueno, ¿qué ciudad cercana tienen otros pueblos aledaños? Y pueblo, o sea, estamos cerca de La Madrid, de Alberti, de Graneros, de Simoca. Ah, todo cerca ahí. Relativamente, sí. La ciudad es importante, más cercana es Simoca. Sí. O sea, más cercana, pero está a 60 kilómetros. Ah, mirá. Y Alberti. La misma distancia que acá. Sí, exactamente. Y Alberti también a 50. Y después para atrás, digamos, para el sur, ya estamos al límite con Santiago del Estero, que a 7 kilómetros está el límite. Ajá. Y a 14 tenemos el primer pueblo de Santiago, que es San Pedro de Guasayán. Ah, mirá, San Pedro también, un pueblo grande, ¿no? Sí, es un pueblito bastante importante, con olores a ciudad, digamos. Claro, ya ha crecido mucho. Porque es un pueblo bastante, que ha crecido bastante en estos últimos años. Y tiene cajeros automáticos, tres escuelas, hospitales. ¿Cómo es eso de los cajeros automáticos? Es como mucha tecnología, ¿no? Claro, para estos pueblos que te estamos nombrando, cuando llega el cajero automático es algo... Un avance enorme. Y a Tacos Ralo ya llegó el cajero, sí, me imagino que sí. Pero hace muy poco, ¿no? Hace muy poco, mirá. Si no, antes la gente viajaba, ya sea a la Madrid, al Verdi, a cobrar. Viajaba a cobrar, mirá. Qué increíble, ¿no? La vida de la gente del pueblo, que por ahí, con tanta tecnología que tenemos acá en la ciudad, no puedan contar con un poquito, ¿no? Bueno, la verdad que qué bueno que se pueda ir avanzando, ¿no? De a pocos. Debería, para mi gusto, debería ser mucho más rápido, más veloce. Claro. ¿No? La gestión y todo eso. Pero, bueno, ¿qué me van a cantar en esta tarde de provincia mía? Que estamos acá en Tucumán. Hermoso día, ¿no? Soleado. Hermoso día, la verdad. Después de estos días de lluvia, que se la esperaba un montón, ¿no? 27 grados la actual, se espera una máxima de 28. ¿Qué tienen para regalarle a la audiencia de...? Bueno, nosotros vamos a arrancar con un escondido. Sí. Un escondido tucumano, de autores tucumanos, obviamente. Se titula El Corajudo. A ver. Netamente lo que es la zafra. Bueno, a ver, Nati, ahí vamos con el micrófono este. Sí. 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 Por el filo de mi cirirí, una luna bajó a pelar. Un parolito que alienta a seguir, a ganar dos monedas más. El viento en el mal ojal, desata un rugido atroz. Y yo voy solita, mi alma, pelando caña por un tapón. El patrón ya me quiere botar, por el que dice que soy jetón. Alguno le habrá contado, que cuando dentro a tomar, se me da por caraguearlo por lo mezquino de mi hogar. Él me dice que me porté bien, que si no suelta el familiar. La noche empezó a cerrar, y digo si habrá razón, para andar retando al perro que tiene el perro con el patrón. Provincia mía. Hachas, hachas, corajitas son. Una sombra me envuelto ya. Y al bolear mi machete lunar se ilumina el cañaveral Seguro que el familiar vendrá por el callejón Cogiendo sus cadenas como alma en pena de un socavón Como un puro pecho colorado y el coraje vendrá a sobrar Un trago me da valor que la iglesia es familiar No la desacabará tan plana sin falta no es de enfrentar Yo le juro lo pienso pelear, no es tan fácil llevarme a mí La noche empezó a cerrar tras una neblina gris Y los nuevos mando alguna con esta luna en mi seguiré Los Castillos acá en la tarde de Provincia Miriam por el 7 Qué lindo, ¿no? Qué linda versión ahí del corajudo El corajudo Qué lindo tema, ¿no? Que describe mucho lo que es la zafra La historia del perro familiar La historia del famoso perro familiar, ¿no? Que tiene también mucho ocultamiento de ciertas cuestiones Bueno, van a estar en la misa mañana Van a estar en San Pedro En el Festival de la Nuez En San Pedro y Colalado Sí A las 21 horas tenemos Ah, mira, después de la misa salen corriendo por ahí Exactamente Bueno, haces tapia Y ya salís directo ya cerca de Choromoro más o menos Claro, de Choromoro, sí Así que Se puede bajar directo por allá Claro, podés bajar antes de volverte Podés bajar y seguir La ruta no está tan buena Así que tiene que ir con precaución Pero en tiempo es mucho mejor que volverse Así que Bueno, San Pedro a la noche Y después tenían algo más Van a actuar El 16, domingo 16 Sí, contame Finca Elbecia Que sería Manuela Pedraza Sí Por cota 157 Antes de llegar a Simoca Yendo de acá, desde la ciudad de Tucumán Sí Antes de llegar a Simoca Este va a ser el segundo encuentro de campo Que arranca a la mañana 9 y media de la mañana Con un desayuno tradicional Con bollo Con bollo, sí Ah, sí En serio, sí Con desayuno La gente Tortillas recol Tortillas recol Se puede quedar a comer después Claro Sí, va a ser un evento durante el día Todo el día Todo el día Todo el día Qué lindo Con caballos, sulquis, artesanos Y el folclore O sea, la parte del escenario Arranca a partir de la una de la tarde En adelante Ajá Y cierran Se cierra a la noche Van a dar una Esto es muy importante No nos queremos olvidar Una charla de quinoterapia Ah, mirá Mirá qué bueno Y bueno, bueno Ahí van a estar los caballos Los sulquis Para Pasear la gente Si quiere también Qué lindo Qué lindo Esa quinoterapia es muy importante Es importante, sí Es muy importante La verdad que Yo estoy ansioso por escuchar eso Porque es la primera vez Que lo voy a Tengo un ahijado ahí Que requiere, ¿no? De la quinoterapia Para Por una cuestión motriz Que es muy Muy bueno Muy bueno Eso es muy importante Y contame Bueno, vos Aparte del canto Vos estás en la parte de la salud También Estás trabajando un montón Me imagino ahora Sí, sí La verdad que Sí, sí, sí Se está trabajando mucho La verdad que Esto de De esta enfermedad Que está azotando A toda la La población Este, bueno Al personal de la salud Lo afecta mucho también Totalmente Mucho, mucha gente ¿No? Mucha gente contagiada Ahí, este Tenemos amigos Ollentes Que nos escriben Bueno, al 381-44-19-514 Vamos a hacer algunos sorteos Después les cuento qué Así que escriban, ¿eh? Vamos a hacer un poco De la sorpresa Acá nos dicen Buen día ¿Quiénes salieron beneficiados En el sorteo? Debe ser el programa anterior No sé Tenés que estar atenta Para escucharlo Bueno, ya se fueron Igual pregunto acá Y ya me informan, ¿eh? Hola, muy buenos días Espectacular Chicos Dice Nos encantó ¿No? Mirá Digan de dónde son De dónde escriben Bueno, a ver ¿Qué otro tema? Saludo antes que nada Para toda la audiencia Que nos estás escuchando Así que un saludo enorme Para todos Están en las plataformas digitales, ¿no? Así es En las redes En Spotify Y en YouTube Como en Spotify Estamos como Los Castillos Sí En YouTube Estamos Los Castillos Folclore Tradicional y Joven Y después en Facebook También Los Castillos Folclore Tradicional y Joven Está bueno Dejamos nuestro número de teléfono El contacto más directo Sí El mío Este Luis Castillo Quien le habla Es 381 Bien 541 2000 Y el mío, Martín Es 381 35 34 901 De todas formas Cuando entran a la página De Facebook Hay un acceso directo Que te lleva Un enlace Con el número de teléfono Sí Todo por las redes Ahora Mucho más fácil, ¿no? Le dejan un mensajito Ahí también Bueno, chicos Cuánto La verdad que es una alegría Que estén acá ¿Qué otro tema Quieren dejarle a la audiencia Para escuchar? Si no, tenemos también Ahí en la playlist Ustedes nos dicen Sí, sí, sí Aprovechando este espacio Digamos Que la verdad Estamos muy contentos De venir a este lugar LV7 Una radio Que la escuchamos Desde que éramos muy niños Toda la gente En el interior Impresionante Como escucha, ¿no? Nuestro papá Bueno, para nosotros Un privilegio, hermano Estar acá Así que vamos a tratar De cantar Todas canciones Que representen A la provincia, ¿no? Encima la radio La tiene Noemí Que no Sí, es verdad De chiquito Nos informamos Noemí Con Juan Carlos Con Prócere de la radio Tucumán Mínimo Íconos Íconos Realmente Vamos a hacer Una zambita Muy bonita De los queridos Tukutu Bueno A ver Donde quiera Que yo esté En mi zampa Llevaré Amigos Amigos Nostalidad Mis sueños De infancia Amigos Que nunca olvido En mi zamba Llevaré Donde explota el sol Y su luz Dejaré mi corazón Con lunas Con lunas De azúcar Y no Entre de azar Es Con lunas Rastreando Penas Dejó mi corazón Samba Samba Tucumán La cantaré Distante Donde quiera Que yo esté Tus cerros Reparé Tus calles Nombraré Ausente Tus cerros Tus valles Mi bello Tucumán Segunda Provincia Mía Provincia De estrellas Guitarras Nocheras Con luces Que encenden Mi alma Recuerdo Mi ciudad Si el canto Me hizo partir En guitarras Volveré Arreglando Caminos Y sueños Andados Arreglando Compras De ausencia En guitarras Volveré A la huelga Samba Tucumán La cantaré Distante Donde quiera Que yo esté Tus cerros Reparé Tus calles Nombraré Ausente Tus cerros Tus valles Mi bello Tucumán Provincia Mía Los Castillo En la tarde Provincia Mía Chicos Muchísimas Gracias Todo el éxito Y bueno Tenemos Y la Peña Patria También Se viene La Peña La Peña Patria Me olvidé Ya está la entrada En venta Ya está la entrada En venta Si ya dentro De poco En alma Music Punto Arre Toda la info Y obviamente Acá Este El 6 de mayo La Peña Patria En Club Central Córdoba Ya saben Exclusivo No Ahí Anunciando Exclusivo A toda la gente Que quiera Que esté visitando Nuestra provincia Pueden llegar Si los invitamos A todos Mañana entonces En San Javier En la Misa Criolla Los Castillos Después en 17 horas Y después a la noche En la fiesta de la nuez En San Pedro El Colalao Y después El 16 de abril El 16 de abril En Finca Alvesia En Manuela Pedraza Y el 6 de mayo En la Peña Patria Reiteramos un poquito El 16 de abril El día domingo Bueno Nos invitamos para ahí Toda la mañana Digamos A ver diferentes actividades Desayuno en campo Si Como decíamos Paseo en caballo Paseo en sulqui La charla de quinoterapia Y a partir de la una De las 13 horas En adelante Arranca la cartelera Digamos La grilla De los artistas folclóricos Que adornan Todo lo que sería la tarde Que bueno Un montón de artistas Ahí cantando Todos invitados Bueno Muchas gracias chicos Los esperamos Pronto por acá Que les cuenten Todas las noticias Y novedades Gracias hermano Dale Vamos a ir a una pausa Y ya regresamos No hay quebrada Más chulita Que la quebrada De lules Donde el pobre Se divierte Bajo los cielos azules Vámonos Vámonos pa' la quebrada Cubierta de jarillales Que los buches Llenaremos Con alpamato Y tamales Llénense la prienda En la cajita En la caja colgando Que en cualquier momento Quede la polvareda Bailando En este 2023 Prende la radio Que está con vos Todos los días Para la mejor radio Corralón Belgrano Avenida Belgrano Y Ejército del Norte Todo para la construcción Corralón Belgrano Precios imbatibles Mejoramos cualquier presupuesto Corralón Belgrano Avenida Belgrano Y Ejército del Norte Teléfono 3815 902 000 Corralón Belgrano PFA Seguridad Privada Trayectoria, vocación Perseverancia y autocontrol Contamos con personal profesional En prácticas de artes marciales Cuidamos lo más valioso Tu familia Custodiamos todo tipo de objetivos Consorcios Barrios privados Comercios PFA Seguridad Privada Teléfono 3815 837311 O entra en www.pfa.com.ar La mejor comida Está en la Quinta Ciudadela Menú económico de lunes a viernes al mediodía Gran variedad en pizzas Sandwich Minutas Salón o delivery Visitanos en Avenida Roca 1909 Teléfono 420 2465 Y 3815 1365 94 Encontranos en pedidos ya como La Quinta Ciudadela Midgar Beer House Ofrecemos variedad en desayunos, meriendas y almuerzos Especialidades sin tag Con todos los cuidados necesarios Gran variedad En Midgar te podés sentir tranquilo Y venir a disfrutar un momento Con amigos o en familia Midgar Beer House Valcarce 109 Horarios de atención De 7.30 a 21 horas Encontranos en Instagram Como Midgar Resto Beer Provincia Mía Sábados de 13 a 15 por LB7 102.7 FM Y 9.30 AM Provincia Mía Con la conducción de Gonzalo Zoraire Desde Tucumán Para todo el mundo Por www.lb7.com.ar Tucumán Nació y Cézano Señor De la raíz a la flor Tengo sangre de cantor Y miel en el corazón Mi guitarra es de agua clara Duende, pájaro y cedrón Tucumán Tucumán es un tapiz De cerro y caña veral Maderita de yuchán Mojada en el carnaval Chacarera sin copada Y juguetora por demás Libre como la emoción Mi chacarera de sol Es como el viento al halcón Como el río al pesador Como pañuelo de zamba Mensajero y redentor Tucumán es para mí El zonco de mi país Mi sustento, mi raíz Mi espacio para vivir Mi niñez alucinada Frente al cauce del salir ¡Que viva Tucumán, señores! Tucumán es la canción Dolida del pelador La esperanza y el sudor Del hombre que sol a sol Con su sangre apaga El rojo incendio De la temazón Tucumán es una luz De tarjo y lapacho en luz Alumbrando la quietud Desántico a latitud Cuando sube el canto agrario Del sur O a la cruz del sur Libre como el viento Soy para cantar y bailar Igualita que torcas Sorcando la luz solar Soy la chacarera doble Tucumán, ¿pa' qué más? Tucumán es para mí El centro de mi país Mi sustento, mi raíz Mi espacio para morir Es de amor en carne viva Pero chacarera al fin Província Mía Província Mía Te recuerdo mirando el río Sobre la espuma lejos anda el olvido Sobre la espuma lejos anda el olvido Bajo este sauce solo yo te he querido Y se ha quedado el sauce más pensativo Y se ha quedado el sauce más pensativo ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido Me vuelve con la zamba arrepentido No sé por qué De santos viejos caminos Sabiendo que son otros nuestros destinos Sabiendo que son otros nuestros destinos Ya me voy por la tarde triste, dolido Nuestro amor es recuerdo Lo lleva al río Donde andará mi amor que se fue penando por este olvido Me vuelve con la zamba arrepentido Me vuelve con la zamba arrepentido Provincia Mía Vengo desde el olvido Me vuelve con la zamba arrepentido 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 Tu pañuelito al aire busca consuelo Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo Carnavales, calmeros, la chicha y la albahaca llorando en el vino Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido Un empujón del diablo me anda faltando Provincia mía Hay quien pudiera vivir como las aves del cielo Sin sembrar ni cosechar ni guardar en el granero Ellas tienen su sustento y pueden levantar vuelo Hay quien pudiera vivir siendo ese niño que fue Conservar esa pureza, esa bondad, esa fe Ser como el niño que fui quisiera volver a ser Hay quien pudiera tener felicidad sin temer Como aquel que puede creer y dice adiós conocer Y aunque nunca pueda verlo se comunica con él Hay quien pudiera vivir por siempre en el paraíso Sin ningún fruto prohibido, sin temor a ningún juicio Vivir para disfrutar de todo como Dios lo hizo 13 horas 42 minutos, estamos en Provincia mía disfrutando esta tarde maravillosa Desde San Miguel de Tucumán por LB702.7 FM y AM930 En duplex por Radio Horacio Guaraní.com.ar A través de la aplicación también Y en repetición por Radio Mi País Desde Burlingam para todo el país y el mundo Por Radio Mi País.com.ar Y en FM Laser 103.5 Están escuchando a Lelia Sosa, esta cantora tucumana Que ha llegado a la provincia a promocionar su nuevo material discográfico Nacida en Aguilares, al sur de la provincia Viene a promocionar su nueva producción discográfica Están escuchando Desde el Corazón Su nuevo álbum con 17 canciones que describen la trayectoria Inconmesurable de la artista tucumana Esta producción está disponible en todas las plataformas digitales Con 17 canciones En un ratito va a estar ella charlando con nosotros Está llegando Viene del sur Tiene Chacarera Libre de Rubén Cruz Adolfo Trejo Bajo el Sauce Solo de Manuel J. Castilla Y Chivo Valladares Azul de Nicolás Urquiza Que vive en México actualmente Zamba del Carnaval de Gustavo Leizamón Hay quien pudiera que escuchábamos recién el último tema De Daniel Urzini Milonga del Trovador de Astor Piazola Horacio Ferrer Rumbiando Valitoral de Oscar Mazantí Luz del Ocaso de Daniel Urzini Chacarera del 55 de los hermanos Núñez Y no es que me arrepienta Del Adia Blasque Una canción que te haga feliz de Daniel Urzini De Distancia de José García Gallo Zamba de la Fiesta del Emprendado De Lelia Sosa De Julio Gervani Carlos Uribe Mota Chacarera de Daniel Urzini Viento de José García Gallo Te Canto Tucumán de Lelia Sosa Y Guillermo Lucero Y Veredeando de Julio Gervani Carlos Uribe Esa lista de las 17 canciones De Lelia Sosa Que voy a contar un poco Para que ustedes vayan sabiendo Voy a sortear el disco de Lelia acá Así que atento Envíen mensajes al 381 44 19 514 Le mando un saludo grande A Betty Navarro A Julito A Rodrigo Y a Santino Que están escuchando la radio En zona sur Lelia es una cantautora Y docente nacida En la ciudad de Aguilares Y radicada en Buenos Aires Canta desde niña Pero profesionalmente Se consagra en 1984 En el Festival de Cosquín También fue revelación De varios festivales Como el Festival del Limón Festival del Tabaco De la Caña de Azúcar Fue ganadora Dos años consecutivos En 1982 y 1983 Desde el Abril Folclórico De Tucumán Mirá no se hace más eso Que lindo sería retomarlo Para darle un empujón Al folclore Graba su primer material Histográfico Con la compañía CBS América Joven Revelación Cosquín 84 A partir de allí Le surgieron las oportunidades De trabajo En la ciudad de Buenos Aires Y durante Los años 1987 Hasta 1991 Fue integrante Del elenco estable Del programa El gran debut Por la TV pública Trabajando junto A recordado Juan Carlos Mareco Y Marcelo Simón Programa musical Que ganó El Martín Fierro ¿No? En 1995 Representando al NOA Fue ganadora Del primer premio Como solista Vocal femenina En el Festival Internacional de Folclore Chajarí Ciudad de Amigos En Entre Ríos También en 1995 Participa del disco Participa del disco 30 años de Radio Nacional Tucumán Donde el tema Grito Verde De Jorge Milicota La hizo reconocida En aquellos tiempos Recorrió Perdón Junto a Mabel Y Julio Marvis Recorriendo varios escenarios Del país Incluyendo los festivales Más destacados Como Cosquín Y Varadero 2003 Incursiona en el Folclore Ciudadano Alentada por el crítico Especialista en tango Doctor Hugo Martínez Periodista del diario Popular Interpretó tangos En escenarios Enplemáticos Como el Café Tortoni Café de Los Angelitos Alma Tango La autora del tango En el festival De Varadero Estudió locución En la Universidad de Morón Trabajó como conductora Y productora De programas radiales En Radio Mi País AM de 1170 Junto a recordado Palito Acuña Tucumano De la zona de Aldrete Con producción Ejecutiva De Horacio Guaraní Y también En Radio Folclorísimo En FM Sol De Caseros También En la actualidad Conduce su propio programa Esperando el avanecer Con Lelia Sosa Con producción De AM de 1170 De la Radio Mi País Los domingos Desde la medianoche Hasta las 6 de la mañana También fue delegada De Cosquín En Capital Federal De 2001 al 2005 La subsede Llevaba el nombre De quien fuera Su padrino artístico Oscar Cacho Valles En abril del 2014 Convocada por autores Compositores Y productores Artísticos De la provincia De Entre Ríos Para hacer la voz De un material discográfico Con temas inéditos De autores Como Osvaldo Chávez Irma Alacroiz Nelson Dri Y Luciana Chávez Este es el trabajo discográfico Que lleva el nombre Como Soy La reconocida escritora E historiadora Tucumana Luciana Mercado En 2015 Le incluyó en su obra El trovador 2 Historia de la música Folclórica de Tucumán Como una de las intérpretes Destacada de esta provincia En mayo y julio del 2016 Fue convocada por el municipio Y la universidad De la provincia de Tucumán Para ser parte De los festejos Del Bicentenario Cantando en el Museo Obispo Colombre De la ciudad De San Miguel de Tucumán Y en la ciudad De Monteros En 2019 Recibe El premio 9 de julio En reconocimiento Por ser la autora Intérprete de la zamba Del emprendado La misma que se lleva A cabo En la ciudad De Mar del Plata En diciembre Del mismo año Recibe Una distinción Por la trayectoria Otorgado Por los difusores Y periodistas Del folclore Y actualmente A fines del 2022 Presenta su álbum Que estamos compartiendo Con ustedes Desde el corazón Con el cual Recorre el país Y festivales A lo largo y ancho De Argentina Actualmente En el 2023 Fue convocada Para rendir homenaje A su padrino artístico Oscar Cacho Valles Por la comisión Del Festival Mayor de Cosquín Junto a otros Grandes autores Artistas Intérpretes De este prolífero Autor y compositor Ex integrante De los cantores De Quilla Guasi Como Ángela Irene Enrique Espinosa Roberto Carabajal Fabiana Cacace Pablo Budini Valer Rivera Entre otros Representando Diferentes zonas Geográficas Y folclóricas Del país En un ratito Nada más Va a estar Lely acá En el piso De provincia mía Actuando y cantando Para todos ustedes Así que seguimos charlando Esta es un poco La biografía de ella Hola Buenísimo Gonzalo Buenísimo Sábado Nos dicen por acá Hermoso el programa María Julia La Santiago Un beso María Julia Gracias por estar ahí Excelente programa Puede ser Un tema de bien Y clareando Por la Junta Carlos Burquiza De Villa Luján Gracias Me encanta el folclore Gracias Carlito Por estar ahí Buenas tardes Gonzalo Qué hermoso tu programa Te refelicito Juan Y los quiero A todo el equipo Bueno Saludos A todo el mundo Que nos escribe Y nos está Mandando mensaje Por Whatsapp Al 381 381 19 514 381 44 19 514 Ahí Continuamos con música En la tarde Sigan escribiendo Van a participar El sorteo Del disco De Lelia Un vino Vamos a sortear un vinito También de mesa Nos dice acá Rafael Está muy contento Dice Buenos días Para todos Los oyentes Soy Rafael Y he ganado el vino Muy rico Ese vino Malbec Fue muy especial Te mando un saludo Para vos Y todos Soy Rafael Les repito Y muy agradecido Y muy lindo el programa Gracias Rafael Las aerosillas del Cadillal Acá me pasan el dato Noemí Héctor 837 Gladys Miranda 478 Rubén Camsinos 335 Olga Fernández 859 Ramón Ávila 888 Esos son los ganadores Del que me preguntaba Recién un oyente Ahí están Que ganaron Las entradas Para ir A disfrutar De la aerosilla En el programa anterior Las mangas del Chalecoi Bueno Seguimos con música Ya llega Lelia Sosa En un ratito Nada más Quiero agradecerte Todos los momentos Todas las caricias Los besos también La vida transita Y deja sus huellas Y a veces en ellas Se puede caer La vida transita Y deja sus huellas Y a veces en ellas Se puede caer Quiero agradecerte Porque destrozaste Anhelos y sueños De aquella ilusión La dicha se funde En luz del ocaso Y pide mi alma Que te cuide Dios La dicha se funde En luz del ocaso Y pide mi alma Que te cuide Dios Gracias a la pena Pude trascender Buscar el amor ideal Leal y fiel La vida se vive Solo una vez Y el fracaso Me hizo comprender Gracias a la pena Pude trascender Buscar el amor ideal Leal y fiel Provincia mía Quiero agradecerte Porque con tu engaño Solo traicionaste A mi corazón Fueron tus mentiras Tagas afiladas Que impiadosamente Causaron dolor Fueron tus mentiras Tagas afiladas Que impiadosamente Causaron dolor Quiero agradecerle También al destino Porque lo ocurrido Fue para mejor Puedo perdonarte Y decirte gracias Porque Dios lo quiso Mi suerte cambió Puedo perdonarte Y decirte gracias Porque Dios lo quiso Mi suerte cambió Gracias a la pena Pude trascender Buscar el amor ideal Leal y fiel La vida se vive Solo una vez Y el fracaso Me hizo comprender Gracias a la pena Pude trascender Buscar el amor ideal Leal y fiel Provincia mía Provincia mía Provincia mía Provincia mía Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato. Si mato pena, carnavaleando, pa' ver si mato pena, carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha coraje y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Y un empujón del diablo me anda faltando. Ven, bailemos la zamba, los dos solitos. Quiero trampearte el alma, conmigo he dicho. Tu pañuelito al aire busca consuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Y un empujón del diablo me anda faltando. Provincia mía. Quiero agradecerte todos los momentos, todas las caricias, los besos también. La vida transita y deja sus huellas y a veces en ellas se puede caer. Quiero agradecerte porque destrozaste anhelos y sueños de aquella ilusión. La dicha se funde en luz del ocaso y pide mi alma que te cuide Dios. Gracias a la pena pude trascender, buscar el amor ideal, leal y fiel. La vida se vive solo una vez y el fracaso me hizo comprender. Gracias a la pena pude trascender, buscar el amor ideal, leal y fiel. Gracias a la pena pude trascender, buscar el amor ideal. Tu engaño solo traicionaste a mi corazón. Fueron tus mentiras, dagas afiladas, que impiadosamente causaron dolor. Quiero agradecerle también al destino, porque lo ocurrido fue para mejor. Puedo perdonarte y decirte gracias, porque Dios lo quiso, mi suerte cambió. Puedo perdonarte y decirte gracias, porque Dios lo quiso, mi suerte cambió. Gracias a la pena pude trascender, buscar el amor ideal, leal y fiel. La vida se vive solo una vez y el fracaso me hizo comprender. Gracias a la pena pude trascender, buscar el amor ideal, leal y fiel. En este 2023, prende la radio que está con vos todos los días. La mejor radio. El domingo por la noche, LB7 te prepara el plato fuerte del fútbol de primera. Desde la Bombonera, Boca Juniors, Colón de Santa Fe. Relata, el aliado del gol, Marcos Ruiz. Comenta, Tito Ávila. En la central informativa, Facundo Llovera. Somos Radio LB7, AM 930 y FM 102.7. Con su cadena de repetidoras, Radio Sports 98.3, Radio Congreso 96.5, Aire Tafí 97.5, Radio Millennial 106.7. El peaje Rock TV y Radio, Radio Alem 90.3. Transmitimos pasión, la pasión del fútbol. Las 24 horas del día, LB7 está junto a vos. Otoño 2023, seguinos en todas nuestras redes sociales. Los domingos son para la familia, la gran familia santa. Prendete a la primera del norte desde las 15 horas para vivir toda la previa de San Martín de Tucumán. San Martín de San Juan, relata el fenómeno del gol. Jorge, el ruso Albertinsky, comenta, Selene Herrera. Somos Radio LB7, AM 930 y FM 102.7. Con su cadena de repetidoras, Radio Sports 98.3, Radio Congreso 96.5, Aire Tafí 97.5, Radio Millennial 106.7. El peaje Rock TV y Radio, Radio Alem 90.3. Transmitimos pasión, la pasión del fútbol. Soy Roberto Tigre Moreno. Durante mi dos mandatos como intendente de Trancas, he realizado obras que cambiaron la vida a la gente. En Acción Social ayudamos a muchas familias cada día con trámites, educación, emprendimientos, y entregamos 4.500 casas prefabricadas a nuestros vecinos. Quiero ser legislador para todos mis hermanos tucumanos. Quiero llevar el exitoso modelo tranqueño a todo el este tucumano. Soy Roberto Moreno, un tigre que va a defender tu voto y tus derechos en la legislatura. Otoño 2023, con la radio que es tu mejor compañía las 24 horas. El Otoño 2023, Vivilon, NB7 Radio Humano. Con el Corazón. La mejor comida está en la Quinta Ciudadela. Menú económico de lunes a viernes al mediodía. Gran variedad en pizzas, sándwich, minutas, salón o delivery. Visitanos en Avenida Roca 1909. Teléfono 420-2465 y 3815-1365-94. Encontranos en pedidos ya como La Quinta Ciudadela. Midgar Beer House. Ofrecemos variedad en desayunos, meriendas y almuerzos. Especialidades sin tag con todos los cuidados necesarios. Gran variedad. En Midgar te podés sentir tranquilo y venir a disfrutar un momento con amigos o en familia. Midgar Beer House. Valcarce 109. Horarios de atención de 7.30 a 21 horas. Encontranos en Instagram como MidgarRestoBeer. Provincia Mía. Sábados de 13 a 15 por LB7. 102.7 FM y 9.30 AM. Provincia Mía. Con la conducción de Gonzalo Zoraire. Creo que pensamos... Desde Tucumán para todo el mundo. Por www.lb7.com.ar Provincia Mía. 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 Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla gaucha de indio con español De piel y voz morochas vi en mi guitarra Y al mundo van las coplas y me fui yo Con un rumor de nido volaban tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, es hoy el trovador Si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya y si no llego amor Vos le darás mi alma de argentino y de cantor Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar De cosquia y en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna o atrás del mar Si en esta danza un día me espera la vejez Ya mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonía Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, es hoy el trovador Si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia, sí, y si no llego amor Vos le darás mi alma de argentino y de cantar Provincia mía Para toda la gente linda de mi litoral argentino Gracias Carlos Palacios y los de Santa Gracias a vos, bella Sosa, gran cantora Por invitarnos a recordar este tema de Cacho Guayas Zumbiando pa'l litoral Verás que esta tierra mía Que aquel que la deja un día Tan solo piensa en regresar De Santa Fe a Paraná De Santa Fe a Paraná Crúzate por los lanchones Como los patos silbones Ven y andate de aquí pa'l ña No te olvides de Gualeguay Ni tampoco de Gualeguay Y llegate hasta Paisandú Allá en la otra orilla del Uruguay Pucha, qué lindo está el Chaco Y visiones y formosa Pa' que te voy a contar Música Veando pa'l litoral Seguí hasta Montes Caseros Verás entre los estelos Todas las vainas más lindas que hay Por chacarias de pasar Y en los libres de la Itate En Federación quedate Que mejor gente no has de encontrar No te olvides de Gualeguay Chú Y tampoco de Gualeguay Y llegate hasta Paisandú Allá en la otra orilla del Uruguay Pucha, qué lindo está el Chaco Y visiones y formosa Pa' que te voy a contar Música Rumbiando pa'l litoral En Goya dejo un saludo De este correntino puro Que en Entre Ríos se ha gerenciado Música En Concordia me he quedado En dos de los palmerales Y en un rancho en los penales Con una criolla de Villa Guay No te olvides de Gualeguay Ni tampoco de Gualeguay Y llegate hasta Paisandú Allá en la otra orilla del Uruguay Pucha, qué lindo está el Chaco Y misiones y formosa Pa' que te voy a contar Volvé a escucharnos en AlmaMusic.ar Música 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 Del 55 Es la chacarera Que mordiendo sueños Nos roba la noche entera Para los cantores Para los cocheros Para los quemadores Que brotan en mostradores Ha nació pa'l grito De los giterreros Que venas de vino Florezcan en los carqueros Música Cuerteando la noche Viene el ciego Pancho Madurada la hoja Que vuela Deseo una copla Que me nombre el vino Que viene lento Que me nombre el hombre Que está contento Que se saquen todo el dolor Y te voy a练arte adentro Música Música Soñador sin pena Arreador de olvidos Vino del taisico Chico emborrachador antiguo Para el chacho Díaz, para Maldonado Seguidores churos de la noche enamorados Cántame borracho, róbame a tus sueños Sosegame el vino antes que me salga un dueño Ya me estoy solita, angustiando estrellas Pelando la marcha sencilla de los que quedan Que me nombre el vino que viene lento Que me nombre el hombre que está contento Que se saquen todo el dolor que adentro Estás compartiendo Provincia Mía Con la conducción de Gonzalo Zoraire Te quise con delirio, te quise con locura ¿Acaso mi tortura fue siempre amarte así? Sin esperar que un día tu amor sin una despedida Se fuera de mi vida mostrándome el dolor Y no es que me arrepienta de haberte amado tanto De todo el dolor de todo el dolor De todo el llanto que derramé por vos Me resultó tu engaño peor que el abandono Mas no te guardo en cono y que te ayude Dios Y no es que me arrepienta de haberte dado el alma Tendré la calma de no seguir en pos Conozco bien la huella que te llevó a atraparte Mas no saldré a buscarte y que te ayude Dios ¡Fuerza, Lelia! ¡Fuerza, Belito! Tal vez en otros ojos encontrarás los míos ¿Acaso sienta frío y ausencia y soledad? No sé si en otras manos tal vez encontrarás ternura Pero en mi noche oscura tu amor no alumbrará Y no es que me arrepienta de haberte amado tanto De todo el llanto que derramé por vos Me resultó tu engaño peor que el abandono Mas no te guardo en cono y que te ayude Dios Y no es que me arrepienta de haberte dado el alma Tendré la calma de no seguir en pos Conozco bien la huella que te llevó a atraparte Mas no saldré a buscarte y que te ayude Dios Muchas veces me desvelo pensando en verte feliz Y dicen que para hacerlo Tenés que volver a ser como un niño Volver a escucharnos en AlmaMusic.ar Una canción que te haga feliz Por ese afán, ese anhelo Con mi pluma y mi guitarra en las noches me desvelo Buscando una canción feliz Que te libere de angustias Y que tú ya no le temas A eso que tanto te hace estar La 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 la... La 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 la... La 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 la... 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 Una canción que te haga feliz Con un mensaje profundo donde se cumplan los sueños que le hacen bien a este mundo Buscando una canción feliz, así ver en tu mirada esa luz que ha logrado eso que tanto buscaba Si canto esa canción feliz, sucumbirá mi egoísmo y sabré que en la verdad se vive con optimismo Y mi propio corazón podrá negarse a sí mismo Una canción que te haga feliz, como quisiera cantarte Y cantando ya tus penas de tu vida, no sean parte Cantando una canción feliz, que nos dé fe y esperanza Y ver que gracias a Dios, nuestros deseos se alcanzan Si canto esa canción feliz, sucumbirá mi egoísmo Y sabré que en la verdad se vive con optimismo Y mi propio corazón podrá negarse a sí mismo Una canción que te haga feliz La, 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 la auto, la, la, la Viento, campos y caminos distancia Qué cantidad de recuerdos De infancia, amores y amigos distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos distancia Donde jugué de pequeña Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría distancia De aquel primer sentimiento Que se ha quedado dormido distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos distancia? Mis compañeros de juego ¿Quién sabe dónde se han ido a distancia? Lo que habrá sido de ellos Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mis secretos Que sigo amando a mi tierra a distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancia Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo Volve a escucharnos en alma music.ar Al galope van llegando Bajo de un manto de estrellas Seguro son las más bellas En el cielo de estas pampas Mostrando su fina estampa Muy elegantes pasean El gauchaje muy contento En Mar del Plata en Abril Suelta las riendas feliz Añorando tradiciones Y olvidando sin sabores Que tuvieron que vivir Al duende de la esperanza Un legado le dejaron Que venga de todos lados Del sur al norte presente A esta fiesta imponente Que la llaman emprendado Estás compartiendo Provincia Mía Con la conducción De Gonzalo Zoraire Si hasta la luna celosa Se viste como una reina Se viste como una reina Queriendo ser invitada Ella también a la fiesta Y al campo de la esperanza Alumbrarlo con grandeza Los ancestros orgullosos Ven que el desfile comienza Cumpliendo así la promesa De alegrar los corazones Y con la frente bien alta Entonar nuestras canciones Al duende de la esperanza Un legado le dejaron Que vengan de todos lados Del sur al norte presente A esta fiesta imponente Que la llaman emprendado Que la llaman emprendedora De raíz oscura En noches de luna San Feliz de Acuna Cánticos salvajes Evocan tus sones Que libres hoy vuelan En rondos bregones Y mantras sagrados Que se hayan perdidos Reviven ahora En nuevos caminos Cantos de silencio Chacarera muta Árbol legendario Que el tiempo se brota Sombras de la noche Hacen renacer Las nubes oscuras Las penas de ayer Provincia mía La blanca verdad Ya se desvanece Con sangre de clavos Rescrita florece Eio, ocio, eio con sangre Eio, io, eio J Shiva Eio, io, eio Eleva tu canto Mutha chacarera Tu color de piel En tu bombo suena, canto de silencio, chacarera muta, árbol legendario que el tiempo se brota. Viento, si lo sabes, viento, dime lo que piensa. Es el labrador callado, es el labrador que lleva, desde que nació labrando en la tierra ajena. Viento, si lo sabes, viento, dime lo que piensa. Piensa que los frutos que le da la tierra no le pertenecen, otro se lo lleva, tampoco la casa. El pan y la leña, solo su cansancio y algunas monedas, así desde siempre. Y hasta que se muera, trabajando piensa, piensa que te piensa. Viento, si lo sabes, viento, dime lo que sueña. Es el labrador callado, es el labrador que lleva, desde que nació labrando en la tierra ajena. Viento, 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 dime lo que sueña. Sueña que algún día, esa vieja tierra, que labran sus manos para hacerla nueva. Será de los hombres que viven en ella, de aquellos que luchan por una cosecha. Ella será para siempre y hasta que se muera, trabajando sueña, sueña que te sueña. Siento, viento, 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 viento sueña que te piensa mientras sigue trabajando en la tierra ajena viento, ya lo sabes viento, que todos lo sepan viento, si lo sabes viento, dime lo que piensa ese labrador callado, ese labrador que lleva desde que nació labrando en la tierra ajena viento, si lo sabes viento, dime lo que piensa piensa que los frutos que le da la tierra no le pertenecen otro se lo lleva tanto con la casa el pan y la leña, solo su cansancio y algunas monedas, así desde siempre y hasta que se mueran trabajando piensa, piensa que te piensa viento, si lo sabes viento, dime lo que piensa estoy de vuelta, estoy de vuelta acá seguimos acá en provincia mía ya no sé dónde estoy, no sé dónde estoy porque la fui a buscar a la cantante acá estaba en Canal 8, bueno la fui a buscar ahí estamos con Lelia Sosa ya a los últimos minutos del programa bueno, te quería entrevistar más, pero bueno a veces estas cuestiones de los medios que te hacen retrasar un poco pero bueno, bienvenida Lelia bienvenida provincia mía a mi programa bueno Gonzalo, sabés que es un placer enorme en primer lugar trabajar con vos y en segundo lugar podríamos decir estar aquí en tu programa por primera vez y estás en la... mirá vos en una nota parece mentira, ¿no? sí, parece mentira nos conocemos hace tiempo pero bueno, un placer enorme pero sobre todo estar en tu programa pero en los estudios donde haces tu programa totalmente, porque también estás saliendo por la AMC 1170 claro, por eso mismo mañana, mañana nos van a estar escuchando en la 1170 los domingos de 11 vamos a estar avisando a la gente de 13 a 15 los domingos así que, bueno, un placer Lelia ¿cómo te ha recibido Tucumán? ay, la verdad de que sorprendida por el cariño de la gente las buenas devoluciones estoy muy feliz porque evidentemente estos temas a alguien le está llegando al corazón así que sinceramente para mí es un placer enorme poder estar presentando este disco de tu mano para que la gente conozca a esta Lelia que hace mucho tiempo se fue de su provincia a buscar y a poder a ver, cumplir muchos sueños y esos sueños que se fueron cumpliendo a lo largo de tantos años y también donde la sede que tengo es allá en Buenos Aires una provincia que me ha tratado tan pero tan bien ¿te has sentido como en casa? ¿no has sufrido el desarraigo? ¿el desarraigo? el desarraigo siempre se sufre siempre se sufre siempre, siempre uno extraña uno extraña familias afectos lugares olores fragancias el que sufrió el desarraigo pero tiene la parte linda ¿cuál es la parte linda de Buenos Aires? a ver de Buenos Aires la comodidad la conectividad pero también la gente vos sabés que en Buenos Aires sobre todo en provincia hay mucha gente provinciana del interior del país no solamente de Buenos Aires ¿no? y siempre está esa calidez sobre todo cuando vivís en algún barrio por ejemplo no es que Buenos Aires es indiferente es más yo podría decir que Buenos Aires por lo menos capital es muy parecido a lo que es San Miguel de Tucumán con ese vértigo claro que no es lo mismo que digamos Aguilares y no es lo mismo que digamos Cava y digamos Hurlingan hay este cierto este a ver cierta calidez digamos de solo que acá nos encantaría tener los trenes el metrobús la bicicenda pero vos sabés que eso también es un poco relativo ¿no? porque nosotros para llegar a Capital tenemos que tomar varios transportes sí aquí generalmente la gente que vive en San Miguel de Tucumán toma un colectivo le queda cerquita trabaja en Aguilares por ahí va hasta Concepción o sea lugares cercanos nosotros viajamos mucho allá y no es un solo transporte y es agotador muy agotador muy agotador porque eso le tenés que sumar a veces dos o tres horas de viaje ida dos o tres horas de viaje vuelta son muchas horas que estás fuera de tu casa y que eso se lo tenés que ampliar a las horas de trabajo claro es un poquito complicado sí te mando saludos acá le mandamos un beso grande a Lucía Mercado que está escuchando ay Lucía querida sí le mandamos un beso a Lucía la primera has venido anteriormente a presentar disco y material me imagino que recién leían la biografía que te convocaron para el Bicentenario bueno Lucía me convocó para la presentación de su libro ah mirá y también en el museo Obispo Colombres qué lindo Lucía siempre ha sido una de las de las personas que me ha tenido siempre muy en cuenta este también estoy en su en la segunda edición de su libro El trovador qué bueno qué hermoso libro ese yo me viajé bueno viajé a Neuquén que son como 30 horas desde Tucumán me leí casi todo el libro en ese viaje y conoces historias y cantores que es muy rico bájalo un poquito más ahí está conoces historias realmente maravillosas y una investigación que hizo Lucía estuvo sentada acá dos veces vino al programa a hablarnos y a contarnos una riqueza absoluta y sobre todo su historia me encanta porque viste que dejó del pueblo era como que se reveló una revolucionaria digamos ¿no? sí porque se puso a ver a luchar también por cumplir sus sueños de salir de la pobreza con mucho esfuerzo con estudio con preparación creyó en la formación en el estudio y se opuso a sus padres y no se achicó por ser mujer más en esos años porque bueno Lucía es una señora ya grande y que años antes era mucho más difícil hacer el camino que ella hizo ¿no? una joven con experiencia así es así es ¿cómo hiciste para grabar este disco de 17 temas un montonazo estaba aburrida estabas muy aburrida estaba aburrida dije vamos a hacer un disco este mira hacía qué lindo concepto y la variedad de autores ¿no? que tenés sí sí vos sabés que tenía muchas ganas de hacer una una producción independiente porque te voy a ser sincera Gonzá hoy en día si vos no tenés algo para mostrar es como que la gente porque no te escucha porque no está siendo difundida piensa que vos ya dejaste los escenarios piensa que dejaste de cantar y también soy consciente de que somos un producto a vender porque nosotros necesitamos trabajo necesitamos que nos contraten en los festivales en los teatros entonces este había que hacer algo nuevo Lelia se tenía que que presentar con un nuevo material y también me pareció interesante presentar a esta a esta Lelia madura ¿no? que puede elegir un repertorio que puede ponerle sentimiento una canción y también elegir los músicos que acompañan a cada tema por el estilo de esos músicos y de eso me siento muy orgullosa porque en mi disco ha trabajado mucha gente y también este he tenido un director musical muy pero muy este versátil como Daniel Urcini que también interpretó algunas de sus canciones y dicho sea de paso la mota chacarera que es de su autoría está postulada para los premios Gardel y cuando uno trabaja con gente profesional y con la que también congenias entonces el trabajo es mucho más ameno mucho más fácil pero estos 17 temas me han llevado tres años entonces no es que se me ocurrió elegir de un día para el otro 17 temas y grabarlos no eso me ha llevado está bien pensado tiempo sí 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 es más es más siguiendo con esta sinceridad que me caracteriza este había temas que yo tenía ganas de sacarte el disco porque me parecían que eran demasiado 17 temas porque este disco dura una hora y un minuto entonces este daba la casualidad que los temas que por ahí yo hubiera sacado son los que la gente me opinaba porque los hice escuchar antes a gente de mi confianza y y me daban su opinión entonces decidí poner los 17 temas porque uno nunca sabe cuál es el tema que le puede llegar a la gente cuál es el tema que te puede hacer conocida cuál es el tema que se puede difundir más ¿no? es un disco muy rico este te digo Lelia lo que escuché sobre todo bueno abriéndolo con Chacarera Libre de Rubén Cruz Adolfo Trejo es maravilloso una carta de presentación y después va navegando en tren es el tema con el que yo me presento cuando salgo a cantar qué lindo porque digo que soy tucumana porque lo soy y lo siento y estoy orgullosa de eso y después y después tiene Chacarera tenés Milonga tenés Zamba bailecitos canciones guainos como un espectro amplio de lo que es el folclore nacional exactamente porque mi intención es ser y lo digo humildemente porque todos los días se aprende algo nuevo y todos los días uno tiene un sentimiento nuevo para interpretar una canción lo que yo pretendo es ser una buena intérprete así que ojalá que algún día lo pueda lograr y por eso mi repertorio es bastante variado pero tu carrera ya que llevas muchos años en el 84 te consagra en Cosquín he visto hay material en las redes bueno en Youtube que has tenido mucha pantalla mucha tele nacional sí estar en Crónica estar en la TV Pública en todos los quizás muy difícil de acceso para los folcloreistas actuales o los que vienen desde hace ponerle una década atrás de muy difícil llegada hoy es día más difícil todavía hoy es día más difícil será porque había más en aquel momento o la tele era como más es que uno a ver en mi caso personal durante muchos años he tenido representante artístico entonces el representante artístico así como te consigue el trabajo obviamente él cobra de acuerdo al trabajo que te va proporcionando entonces su sueldo es un porcentaje de lo que de lo que te consigue a vos como artista entonces ¿qué tiene que hacer para vender al artista? promocionarlo entonces era mucho más fácil para el artista en mi caso llegar a la tele o llegar a la radio o llegar a grandes festivales porque yo tenía alguien que se encargaba de conseguirme el trabajo y promocionarme y así te salía trabajo en todo el país exactamente y he tenido un gran productor que ha sido por ejemplo en mis comienzos donaldo barabales que era uno de los dueños de doctra producciones que era el que traía todas las grandes figuras a nivel nacional a los festivales y también otro grande con el que he trabajado siete años ha sido nada más y nada menos que don julio marvis julio marvis mira no tremendo como el dueño del folclore en alguna época no hablando más y pronto pero era como que no 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 pero era muy respetado aparte sabés que sabía muchísimo él sabía muchísimo y hizo un camino hizo un camino muy importante este y también este ¿sabés que lo que yo este admiro y creo que es lo que falta hoy en día en cuanto en reconocimiento a los intérpretes que él siempre tuvo en cuenta a los grandes intérpretes y los tenía en cuenta este no por decir a ver ya está ya está grande fulanito no lo voy a traer al escenario no porque él consideraba que justamente ese artista tenía mucho para dar y que es un ejemplo entonces por eso siempre cuando estaba julio en cosquín estaba don Eduardo Falú por ejemplo este han estado conjuntos de tanta trayectoria de añares y que hoy en día parece mentira es como que si hubieran desaparecido todos esos grupos pero seguís viendo a los fronterizos seguís viendo a los de salta seguís viendo que siguen cantando pero que no son convocados ni respetados como en su momento lo hacía julio porque él era muy respetado mucho la trayectoria claro creía mucho en la trayectoria también tiene un peso ¿no? es un mérito y yo creo en el mérito si totalmente 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 que lindo yo lo conocí ya en sus últimos tiempos en crónica a julio marvis y realmente era una institución el tipo si vos decías así te persines más o menos porque era muy respetado por todos los intérpretes porque hizo mucho por la música popular la verdad y yo creo que hace falta más tipos como eso sobre todo en capital porque está esto de de otras puestas de esta época más que se yo que nombraba que es bailando por un sueño no sé por decir un ejemplo y donde no se muestra mucho la música no es popular digamos de Argentina se muestran otras otras llamas del arte que también está buenísimo pero como que se ha perdido mucho espacio sí sí pero bueno uno nunca pierde la esperanza porque siempre hay medios que nos ayudan a llegar a la gente como en este caso la radio como en este caso tu programa que se escucha no solo aquí en Tucumán sino a lo largo del país y también del mundo porque estamos saliendo al mundo y yo sé que muchos argentinos que nos están escuchando tal vez les agarre la nostalgia en algún momento escuchando algunos de los temas de mi disco y eso es lo que hoy en día nos permite llegar a la gente totalmente mira saludos de toda la gente que escucha hola Gonzalo saludos a Lelia desde Lul de Fabián Jaime muchas gracias gracias Gonzalo por mostrar a nuestros artistas saludos Jaime y Fabián querido y a toda tu familia también a Héctor Lagoria que va en el auto escuchando la radio a Carlos Burquiza de Villa Luján nos pedía ahí un tema vamos a ver si llegamos con el tiempo porque no tuvimos metido a las apuradas buenas tardes Gonzalo muy lindo el programa los escucho siempre quiero participar nos dice Ana Manzano María Manzano Nazareno Díaz Manzano la familia Manzano José Díaz y Walter Díaz también bueno están participando ahí de los premios vamos a sortear el disco de Lelia ahí le dijimos a toda la gente y ojalá que el que se lo gane lo escuche estamos en el 381 44 38 522 381 44 38 522 o al 381 44 19 514 saludos a Gustavo también que está feliz fin de semana feliz fin de Pascua bueno dice dice porque no estaba al aire bueno porque me fui a buscar la Lelia para traerla tardó Lelia tardó un poco pero bueno hiciste una hermosa una hermosa presentación en el Ejido saluda a gente del Ejido de Canal 8 hermoso programa muy buena onda la verdad la semana que viene vas a estar en Cacharpaya así es antes de volverte te voy a verlo Adolfo Nicolau que no lo veo desde que era muy adolescente a mi amigo Adolfo mirá vos y bueno y tu Juan en estos días vas a grabar un videoclip contame un poco bueno voy a estar grabando en Santiago del Estero en San Félix un videoclip donde vamos a estar dando a conocer la historia de los africanos esclavos que han vivido ahí en esa zona de Santiago del Estero y que hay una chacarera que cuenta esa esa bellísima bellísima historia porque estamos hablando de de también este los esclavos que fueron liberados ¿no? cuando se enamoraron se casaron y luego formaron una familia donde tuvieron nueve hijos es una historia hermosísima que los invito a que lo busquen en la historia de San Félix y allí vamos a estar grabando el video de la mota chacarera que es hasta esta chacarera que está postulada para los premios la pasamos la pasamos la pasamos ¿verdad Nati? mota chacarera de Lelia la hemos pasado ya nos dice que sí ahí nos pasó te fui a buscar le dije pasame el disco de Lelia toda la gente que está ahí en la radio escuchando besos a Betty por lo que escuché cuando llegábamos estaba sonando viento y es uno de los últimos temas así que quiere decir que estuviste casi una hora fuera del programa sí 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 totalmente estuve ahí afuera bueno fui a acompañarla en la presentación acá en Elegidos viste que la primera parte te hacen de cumbia y después tienen el bloque de folclore antes era al revés era la primera parte de folclore y después iba el resto así que bueno bueno Lelia la verdad que es un placer se nos acaba el tiempo mira dice buenas tardes soy José Juárez estoy escuchando el reportaje con Lelia Sosa maravillosa realmente me mató la versión y no es que me arrepienta con Abel Visconti con Abel Visconti como se acuerda la gente de esos pero por favor es que eso ves ahí es donde estaba Julio Marvis mira si hubiera seguido vivo Julio Marvis don Abel Visconti estaría cantando en cosquín el otro día le comparaba el disco el último disco que hizo Tamara Castro que me encantó que se llamó Vital comparé mucho lo que era esa heterogeneidad de géneros de música con este disco me pareció algo muy muy parecido el trabajo la dedicación o sea el producto está excelente muy profesional eso es lo que y pueden buscarlo la gente ahora ya no tienen que salir a comprar podés entrar a Spotify a YouTube y ponés Lelia Sosa y suscríbase Lelia no Leila Lelia Lelia mira vos sabes que a veces se ríen cuando lo digo pero es real ustedes sonríen y dicen Lelia y les sale muy fácil si que tengo un nombre alegre siempre digo que tengo un nombre alegre porque sale ahí de una cuando sonreís y decís Lelia bueno mira hagamos el sorteo que ya nos vamos me ayudas vamos a ver sorteamos ahí en todo lo acá seleccionamos le vamos a regalar un disco a ver a la gente a ver acá tenemos el disco de Lelia la ganadora María Julia la santiagueña dice María Julia Pérez Roberti bueno ahí te llevas te llevas lo buscas el próximo sábado de 13 a 15 o te dejo aquí hago entrega oficialmente de uno de los discos bien ahí o te dejo un teléfono para que te contactes por whatsapp así lo retirás durante la semana y bueno me encantaría que te pongas en contacto conmigo María Elena se llama María Julia María Julia si lo escuchás al disco me encantaría que lo escuches lo que te guste lo que no te guste me lo mandes por un messenger me buscas como Lelia Sosa en el facebook y ahí nos seguimos mutuamente participo por los premios le vamos a regalar también a Walter Díaz otro disco de Lelia muy bien Walter lo mismo Walter Díaz ahí la gente y bueno y nos vamos a despedir acá gracias Lelia por estar acá no gracias a vos infinitas gracias porque estás corriendo de un lado para el otro y me das este espacio y te lo agradezco profundamente nos vamos a ver el espectáculo del tiempo de Dios hoy sábado a las 17 horas en el anfiteatro de los Tucutucu junto al ballet San Miguel que interpretará por la vida dolorosa un espectáculo que grafica las últimas horas que vivió Jesús antes de su crucifixión muy bien nos vemos el próximo encuentro y mañana nosotros en el Cadillal ah tenés razón no lo dije por favor el domingo tenemos dos misas criollas en el Cadillal y en San Javier en San Javier primero está o sea va a ser al lado del Cristo la participación de Romina Barro Noelia Moala los Castillos el Coro Santa Cecilia y Noelia Fernández y en el dique bajo la producción y dirección musical de Francis Moreno Cecilia Pérez Villada Puli Argañaraz y Ballet Leyendas en Danza junto a la invitada de lujo Lelia Sosa lo dije todo en la mesa del sonido Nati Pérez mi nombre es Gonzalo Zoraire y nos encontramos el próximo sábado ¿Cómo podría cantarte Tucumán sin nombrar tu inmensa luna esa que al Tatatahualpa sabía siempre alumbrar en noches de cabalgata subiendo por Acheral Quiero llegar Quiero llegar a tu sur casi al pie de tus montañas donde la hermosa Aguilares con sus ingenios te canta en noches festivaleras cuando culmina la zafra cuando mi ciclo termine quiero ser parte de tu suelo volverme Pachamama y vente ir a mi pueblo con el fruto de la caña para endulzar de los sueños la vida Tucumana Siento orgullo de mi tierra de mi bello Tucumán corazón de mi país donde nació la libertad allí la selva se mezcla con el río y lo ancestral entre tus ruinas quilmeñas todo vuelve a renacer y esa tu lengua cacana sepultada en el ayer hoy vuelven son de vidalas que el viento trae otra vez cuando mi ciclo termine quiero ser parte de tu suelo volverme de Pachamama y bendecir a mi pueblo con el fruto de la caña para endulzar de los sueños te canto te canto Tucumán con el fruto y bendecir y bendecir